Simplemente, bueno, ¿cómo está funcionando la frecuencia? ¿Por vacaciones hay una reducción? Sí, estamos como día sábado. Como sábado estamos trabajando. ¿Y cuál es la reducción? ¿Qué cantidad de colectivos menos circula? Uno, uno menos. ¿Uno por línea? Uno por línea. ¿Y eso qué implica? ¿Una demora del ritmo? Andamos a día, andamos a doce. Estamos medio acuerdos, desconforto medio, pero... Ahora están en época de vacaciones y dicen que hay una reducción a la frecuencia. ¿Lo ha sentido usted de esto? Sí, sí, lo he sentido, pero le voy a decir, son los colectiveros, dicen, nosotros manejamos nuestro tiempo. Es así. ¿Cómo ha notado la frecuencia en estos últimos días, donde, bueno, por vacaciones se está reduciendo el servicio? Sí, ahora estoy de las ocho menos veinte, y eran las ocho y veinte, recién llegué. Y demora un montón, no tenemos colectivo cuando hay colegio, no hay colegio de los chicos. Porque me queda muy lejos el trabajo. Bueno, y en épocas de vacaciones de invierno, ¿se nota una reducción en la frecuencia? Sí, 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 se nota muchísimo, sí, porque ahora llego tarde al trabajo, esperando el colectivo. ¿Y esto siempre ocurre en esta época, en vacaciones? Sí, sí, siempre, siempre. ¿Hace cuánto que está esperando el tres? Y cuarenta minutos. ¿Ya estaba al tanto de una reducción en la frecuencia por vacaciones? No, no. ¿Sabía usted que era eso el motivo? No, pero el tres tiene que traer un sillón y esperarlo sentado, porque no pasa nunca, viste. La línea tres, la línea Anacleto, no pasa nunca. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!